La Culebra Otra, porque se me están entumbiendo Estar paradas, dicen así es de que bueno Nosotros vamos a seguir avanzándole Seguimos, seguimos Vamos a seguir avanzando por ahí Para toda mi gente, para que sigan bailando Por ahí los que están Están sentaditos compadre, no aguantan el frío hombre No les de pena, aquí estamos para divertirnos Para gozar, para disfrutar, sacar el ambiente Que tenemos dentro, así es de que bueno Aquí se va a bailar todo el mundo Así es de que, el que no sepa bailar No se aguinte, nadie lo va a estar viendo Todo va a cerrar los ojos, para que no tenga vergüenza hombre Así es de que bueno Se van a bailar, se van a gozar Ya saben por aquí estamos, para darles el ambiente Nosotros vamos a poner la música en la mente La traen ustedes, así es de que Para ahí vamos a seguir avanzándole con más canitas Para que sigan bailando Los tiempos hay en su brazón Ya que se nos están cansando de estar paradas Y ya vamos a continuar Seguimos con algo bonito que dice Más o menos Más o menos Dime el más Es como una málaga, como una málaga Así venido se baila en el estilo del Huacaca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!